En nuestro día a día, son muchas las horas que nos pasamos sentados en nuestro puesto de trabajo o en casa. Horas, en la que además, nos resulta imposible dejar de picar. Seguro que muchos sufrís este efecto picoteo en las horas de oficina cuando esperamos a que llegue la hora de comer o cuando a media tarde nos entran la gula. Además del imprescindible alimentarse cinco veces al día, existen otra serie de consejos que podemos tener en cuenta. A menudo no somos conscientes de que ese inocente picoteo puede suponer unas calorías extras que conllevan un sobrepeso que dañan nuestra salud. Por eso, si el picoteo se nos muestra irresistible tenemos que echar mano de todos esos snacks saludables que podemos encontrar en el mercado, barritas de cereales, galletas de fibra, vegetales... Además de picar alimentos saludables, es importante tener en cuenta algunas claves que harán que el metabolismo del cuerpo sea más efectivo, como comer despacio y cinco veces al día, así como masticar bien. Si eres una persona desorganizada o muy de improvisar, has de tratar de planificar las comidas, si sabes que tomarás merienda, tómate, cinco minutos antes de ir por ella, y piense que comerá teniendo en cuenta que debe ser sano y ligero. No vayas simplemente al lugar donde coges la comida con la mente en blanco porque es ahora que te lances a los productos poco saludables. Y si este proceso se repite varias veces a la semana, subirás de peso. ¿Te parece complicado? Tranquila roba, todo se resume a seguir las 10 pautas de oro 2.1 Variedad sobre cantidad, comer gran variedad de alimentos, pero no gran cantidad.2 Tiempo al tiempo, comer despacio y masticar bien.3 Más verdura, evitar la ingesta excesiva de grasia de origen animal.4 Dieta mediterránea, consumir aceite de oliva, pero con moderación.5 Más fibra, comer, suficientes alimentos que contengan fibra.6 Cuidado con el dulce, limitar el consumo de azúcares.7 Agua, beber 2 litros de agua al día.8 Mucha fruta, comer frutas, básico para el suministro de vitaminas.9 Fuera fast food, evitar las comidas rápidas, además de no contener los nutrientes necesarios, engordan más.10 Control, llevar una dieta controlada, si no se dificulta el consumo de muchos de los nutrientes esenciales para el cuerpo.